Pues mira, esta es realmente la primera reunión, el primer encuentro que tenemos con los diputados de todo el arco parlamentario. Aquí han venido diputados de todos los grupos y la dinámica de las mesas se ha estructurado en base a los temas elegidos y las mesas están formadas por los técnicos de asesoramiento científico, los expertos y los diputados. Presentamos en un primer momento las evidencias, los técnicos presentan las evidencias, los expertos ofrecen sus puntos de vista que pueden ser diversos y los diputados tienen libertad para hacer las preguntas que deseen. Yo estoy participando en una reunión sobre educación basada en la evidencia y matemáticas como motor de la sociedad. Es decir, nosotros vamos a llevar las evidencias científicas a una reunión bilateral con políticos y con expertos en la materia que estamos tratando para que haya un diálogo entre ellos y un entendimiento para que los políticos puedan efectuar sus decisiones basadas en la evidencia científica. La ciencia en el Parlamento se ha estructurado en base a 12 temas de interés o relevancia social que van desde el envejecimiento activo, las migraciones o la ciberseguridad. Entonces, cada uno de esos temas está trabajado por dos técnicos de asesoramiento científico, que somos las personas que buscamos en informes y artículos científicos, que buscamos las evidencias científicas para luego intentar trasladárselas a los diputados. Y, por otra parte, están los expertos. Nosotros, aparte de esta literatura científica, también consultamos a un grupo variado de expertos, es decir, investigadores científicos en la materia que nos toca, y estos expertos ofrecen sus diferentes visiones, porque hay algunas cuestiones en las que existe un consenso científico y en otras cuestiones en las que los expertos, bueno, existe cierta contradicción o puntos de vista distintos, y esto también hay que trasladarlo a los diputados. Nosotras no venimos aquí a convencer a nadie como técnicas de asesoramiento. Ese sería el papel de los expertos, de los expertos asesores. Nosotras somos técnicas de asesoramiento. Nosotras simplemente recopilamos toda la información científica y la ponemos a disposición de los diputados para que ellos hagan con esta información lo que estimen oportuno. ¡Gracias! ¡Gracias!